Solo el voto a Vox es un voto útil para cambiar las políticas, para enfrentarse de verdad a los enemigos del campo, a esa Agenda 2030 que se ejecuta milimétricamente desde Bruselas, enfrentarse también a la entrada masiva de producción agrícola procedente de terceros países, fundamentalmente de Marruecos, en condiciones de competencia ilegal absoluta contra nuestros agricultores. Por eso no entendemos absolutamente lo que está sucediendo en esta última semana de campaña en la que el Partido Popular está dirigiendo su voto directamente a esa mano tendida a una gran coalición con el Partido Socialista y al parecer incluso con Podemos y el Partido Nacionalista Vasco. Si esa tesis se mantiene, el campo andaluz, el campo de Málaga, verá absolutamente arruinada la rentabilidad de sus explotaciones, la continuidad de la riqueza y prosperidad. Es necesaria la presencia de Vox en el gobierno de la nación y por eso es muy importante el resultado del 23 de julio, para que la fuerza de Vox en el Congreso de los Diputados y en el Senado obligue al Partido Popular a volver a la senda del sentido común y volver a la senda de las políticas de moderación en favor de los españoles.